Hay proceder y el re lo sabe bien Hay apellidos por eso el hombre es distinguido Plazo de sangre trae la escuela de su padre René lo sabe y ha sabido acomodarse En el negocio en el que anda la palabra es la que vale No se dio cuenta cuando el re lo caminaba No se pidió y ya andaba en la jugada Desde muy chico le miraban aquel brillo Pasan los años y hoy se le mira a su hijo En los azares de la mafia muy poco le quita el tiempo El trabajar con el tiempo se hizo maña Igual que el vicio a las cartas de la baraja Para esos pares ya traigo la terca en mano Igual la gente que me brinda su respaldo Cuento con ellos y ellos conmigo ya que andamos trabajando Y así nomás copa René, saloazo para Andrés Pa' mi copa murciélago Pierro pa' la tuza, pariente Al retrato de un hombre en pata y barba larga Confía su suerte y al filo de su naranja Siempre va al rojo pero el verde más le gusta Sabe ganarles y si pierde no se asusta No le faltó peso, tampoco es rico Pero hay palos que le gustan Nunca hace ruido, le gusta ser reservado Si no lo han visto no quieran ir a buscarlo Sé que en la línea dividió unos territorios Los pa' pasearse y aquello pa' hacer negocio Si no hay envidia sé que sea amigo y que sol salga para todos Lo vi descalzo sentado en una hielera No usa las marcas pero sé que no es cualquiera Ahí en la tuza lo he mirado muy seguido Y en Hermosillo creo que gano su potrío Frentan la lumbre, cierren las puertas y que toquen Torbellino Frentan la lumbre, cierren las puertas y que toquen Torbellino Frentan la lumbre, cierren las puertas y que toquen Torbellino